Robles, si no me equivoco. Adi. Producciones Adi. Producciones Adi que va a estar filmando este encuentro. Es emocionante. Ahí vemos el saludo deportivo de esos grandes jugadores que se van a agarrar al 2x2 en este momento. Ahí vemos todos los árbitros de cada último detalle. El equipo de Cafetanero se saca de pez frente al equipo de Salto Montes. Ahí vemos el salto. Ahí vemos el equipo de Salto Montes que empieza a dominar el partido. Apenas unos segundos arrancando. Ahí vemos el número 14. El número 14 no puede escaparse. Ahora se encuentra en la barriga del equipo de Salto Montes. Ahí vemos el número 0. El número 0 que con el primero no falta. El equipo de Salto Montes. Ahora el número 12. Ahora el número 13. Ahí vemos el número 9. El equipo de Salto Montes. Sojando para el número 0. El número 0 trata de escaparse. Un lanzamiento no consigue nada. Y recuerda el equipo de Salto Montes. Salto Montes le comete una falta. Y la pelota la pone en situación el equipo de Cafetanero. El número 11. El número 16. Los árbitros muy atentos. Ahí vemos el doctor de Barón. Con el escénico. Apenas el profe Chayo. Vamos a ver si hace lanzamiento. Se le escapa la pelota. Se le escapa la pelota el número 13. Ahí vemos el equipo de Salto Montes. El marcador. 0 por 0. Hasta estos momentos. Limer tiempo que estamos procesando. Ahí vemos el número 9. Ahí vemos el número 9. Y un lanzamiento. Nada. Simplemente no cae. No cae en el ceste. Al parecer el equipo de Cafetaneros. Vamos a poner en circulación disférico. Cuando hay un cambio. Un cambio de Cafetaneros. Ahí vemos. Ahí vemos. En el terreno de juego. El número 4. Le vemos el número 5. El número 5. Vamos a ver si se anima. Buscando el número 4. El número 4. Hace un lanzamiento. Y simplemente le comete una falta. Vamos a ver si hay dos tiros de castigo. O va a ser saque lateral. Se me hace que hay dos tiros de castigo. Sí. Es lo que indica. Es lo que indica el árbitro. Vamos a ver el número 4. El número 4. Primero primer lanzamiento. No hay nada. Vamos a ver con el segundo lanzamiento. Y sus compañeros la animan. Vamos a ver el segundo lanzamiento. Cero por cero el partidor. Es el momento. Sí. Una bolita canasta. Un punto. Un punto a favor del equipo de Cafetaneros. El Sánchez de México. Hasta el volcador. Se pasa que ya con la llave. La que viene el número 9. Descantamos. Es el 8. Triple. Canasta. Un punto a favor del equipo de Zacatepec. Vamos a ver. Tenemos el equipo de... Y aquí viene el equipo de Cafetaneros. Cafetaneros de Zacatepec. Por ahí también le están robando al Sánchez de México. Por ahí le robaron al Sánchez de México. Ligiamente. Sin cometer falta. Ahí vemos el número 13. Que pone en situación al Sánchez de México. Vamos a ver si el bloque de Chayo se anima. El número 6. Se aparece. Simplemente de nada. Hasta el momento. Aquí pone. Saltafonte. Viene ganando. Vamos a ver si el número 11. Cállate lo que se hace. No hay un poco más jugador. Ahora hay un pequeño equipo de Zacatepec. Ahí viene el equipo de Zacatepec. Acá de México. No hay un pequeño equipo de Zacatepec. 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 Observen a sus compañeros. Cállate con el número 4. El 4. Juanito Nazaretos procede. Finalmente se llega al anillo. No hay dos juntos que estamos haciendo. Ahí vemos el equipo de Zacatepec. Ahí vemos el número 11. No hay un número 8. Nuevamente el 11. No hay un segundo en la lista. No pudo. Nada más que dar un pase por el número 8. 10 segundos continuo. Ahí vemos. Son las agentes. Dos segundos. Se está en el momento. Se le comete una fama. 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 Están sintiendo la presencia de los campeonatos. ¡Triple! Bueno, ahora con el campeonato, el jugador número 8, poniéndose en ventaja. El equipo de Santamonte, Enya Guadalán. Ahí vemos el número 11, vamos a ver si se anima con un triple también. El número 13, buscando su compañero, el número 5, ¡triple! Simplemente no hay nada. El equipo de Santamonte, cierto, se ventaja. Poniéndose en ventaja por 3 puntos. El equipo de Santamonte, esta ventaja de 3 puntos nada más. El número 11, el número 11, Santamonte, escaparse. ¡Mámonos, Manolo! En las defensas del equipo de... de Zacatepec. El número 8, que es el motor del equipo, jugando por el número 0. Pase, equivocado. Se emociona demasiado. De un tiempo, juega. Se necesita el equipo de Zacatepec. 4 a 6. 4 a 6, el portador. Catamonte, 4 a 6. Por ahí nos llega el anuncio. Los partidos de Baby Hook, semifinales y finales, se va a hacer en esta cancha. Acabando el programa que tiene... Ahora sí que... Acabando ese partido, se me hace que es así. Vamos a tratar, todos los van a confirmar. Ahí va el segundo de la 8 del equipo de... El equipo de... Ya lo ponen con los eventos. Es un poco sin ver de nada. El marcador es de... 4 a 6. 6 a 6, perdón. 6 a 6. Hace el empate. Ahora ya hay el empate. 6 a 6 el marcador. Está en la selección de este tiempo todavía. Hay mucho tiempo. Hay mucho tiempo. Hay la acusación que está cerrando el árbitro. Ahora el de Manolo... El número 14. A mí se me hace que hace falta ahí el número 10. El número 10. ¡Baja, abrón! Está un cero que... En el equipo de capitaleros... Aquí está el partido que se les tocaron las sábanas. El número 14 del equipo de Santa Montes... Buscando al número 8. Buscando al número 11. El número 9. Y el segundo partido. El número 8. Simplemente no se animó. Pero el número 1-0 consigue dos puntos. ¡Un minuto! Un minuto de tiempo. Un minuto de tiempo para que se acabe ese primer... Primer tiempo. Primer lazo que estamos observando. Ahí vemos el equipo de cafetaleros. El número 5. El número 5. Ahí el número 6. Plata de... Buscando a jugar el número 6. Un minuto de lanzamiento. ¡Baja! Y sí, cayó la calasta. Ya se acusó las pilas. Apareció. Apareció el número 6. ¡Baja! Apareció el número 6. Y aquí viene el tiempo de Santa Montes. Santa Montes. ¡Baja! 20 segundos. 20 segundos. porque termina ese. 8 de plato que estamos con el segundo. El número 8. El número 8. Se acuerda a las pilas. El número 8. Se acuerda a dos puntos. Sincamente de nada. Y los segundos van gole. en el momento de los 11, pero un poco de remoto y nada, el número 14, un poco lo consigue los dos puntos, un segundo, un segundo, la gente espera San Agapé, casi bien el último es San Agapé, van señalando, faltando 8 segundos de tiempo, faltando 8 segundos de tiempo, es lo que dicen aquí los jueces de mesa, el número 5, el número 5, un minuto con el número 6, comete una falta, el saque lateral es lo que nos dice el árbitro, faltando 5 segundos, hay que aprovechar esos segundos, abriendo ese número 5 que trataba de hacer una bonita jugada, pero, por ahí, se me hace que le cometieron la falta, o se les voló solito, para realizar el saque, ahí vemos, situación es el número 13, vamos a ver, 1-0 y con el tiempo, score parcial, 8 a 8, vamos, el segundo tiempo, ahí vemos el número 5, tranquilamente con el escérico, levantando la vista, compañeros, una violación que está haciendo el árbitro, una falta, perdón, vamos, el número 6, ahí vemos el número 9, el número 9 del equipo Santamonte, jugando tranquilamente, el número 0, no sabiendo, 3 puntos, simplemente, no cayó nada, simplemente no hay en ceste, el marcador sigue, 8 a 8, ahí vemos el número 5, el número 5 del equipo, saca el pecho, saca el pecho, el número 6, el número 13, un saludo de 2 puntos, y nada, 8 a 8, el marcador, el marcador, el número 14, viene con el número 8, el equipo Santamonte, Santamonte, de mi aguaparte, por fin de días, ahí va el número 0, jugando con el número 9, el número 8, no simple, no cayó nada, no lo bravo, ahora el chayo, aguaparte, la falta, 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 hacer un saque lateral, a favor del equipo Santamonte, a favor del equipo Santamonte, llévatelo, 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 son los jugadores, pero simplemente, no lo canto, con la tercera jugada, ahí vamos el número 8, 8, que va por el circulación, en su médico, es parte del equipo, Santamonte, ahí está Santamonte, ahí está Santamonte, ahí va el comete, una falta, ahí es el número 14, el número 8, el número 8, jugando con su compañero, un lanzamiento triple, no hay nada, simplemente no hay nada, ahí el 14, se volvió loco, y no pudo, no pudo, quedarse con el esférico, y aquí tiene, el jugador número 5, del cuarto del equipo, campeonato, el 14, el pasito, porque le se volvió la falta, y se va a hacer el 2, el 1, el 1, el 1, el 1, el 2, sigue, 8 a 8, tercera falta, del número, 11, ahí vemos, el primer, el número 14, simplemente no hay, ok, el primer punto, vamos a ver, el segundo, la saliente, vamos a ver, si viene el desempate, simplemente no hay nada, 8 a 8, el 2, el 1, aquí tiene, el equipo de Santamonte, es el número 11, el número 11, ahora hay una parte que está desllejando el árbitro, el número 11, ahí vamos, el número 9, que va a cobrar el saque lateral, nuevamente, se le escapa, a la pelota, y el árbitro dice que, es a favor del equipo, el equipo de Santamonte, el número 8, Saúl y su alma, jugando con el 14, faul, que está sentando el árbitro, hay dos tiros, a que se vea, si hay dos tiros, de recibo, está preparado, para cobrar esa falta, primero en cemento, y si, logra mover, logra mover el marcador, 9 a 8, segundo en lanzamiento, también la se aprovecha, pero hay que poner la cabeza en la cancha, con los segundos, en el número 80, hasta el número 5, vamos a ver, siguiendo el empate, empate el equipo de Santamonte, aparte el tercero del árbitro, vamos a sacar el lateral, el número 14, con el vencido, jugando, con el número 11, otra, salga la base, el partido ya da algo, ahí vemos el equipo de Santamonte, y hay el número 0, el número 0, jugando con el número 11, sale Chayo, el número 0, va a ver, la segunda hace, simplemente le cometieron falta, y hay dos tiros, negativo, vemos el número 9, que castiga, de esta manera, primero de hacer el torneada, vamos a ver, cuál es el lanzamiento, el mandador, le favorece, el equipo de Santamonte, otro lanzamiento, y se nace, que ya son tres puntos, de diferencia, se nace, que son tres puntos, de diferencia ya, ¿cuánto de tiempo? tres, tres minutos, tres minutos de tiempo, el número 5, el número 5, bonito, bueno, se lo estaba regalando, pero ahí le cometieron falta, por ahí le cometieron falta, tres, tres, tres minutos, tres minutos de tiempo, ahí vemos el número 5, que va a castigar, con dos tiros, sin ver lanzamiento, un lado, tres, segundo lanzamiento, segundo lanzamiento, tampoco le da, recupero, uno cero, el equipo Santamonte, el equipo Santamonte, tiene ventaja, otra falta más, que está cerrando el árbitro, ahí saque el lateral, se me hace que hay saque el lateral, y ahí acurrativos, cafetaleros, y ahí acurrativos, para el equipo de cafetaleros, así que la próxima falta, va a ser tirable, ahí vemos el número 0, el número 0, el número 4, logra, este número 4, vamos a ver si vete, los dos puntos buenos, vamos a ver si vete, el descuento, para los 10, el número 6, el número 6, el número 6, el descuento, simplemente no cae, el descuento, un minuto de tiempo, con 30 segundos, para que termine este partido, un minuto de tiempo, para que termine este partido, un minuto de tiempo, un minuto con 30 segundos, bien dicho, el número 9, 10 segundos detigo, aparte, el número 0, cuando hemos conseguido, por qué termine este partido, me cojo al deliveredtitulo, Crucia del partido, optim%, el número 4, jugada por la turno 6, maldito, sino falta, exacto, un minuto, un minuto, un minuto, colors, productivo 11, ¡cara! el 24, vamos a ver, El número cuatro no ha logrado entenderse, no lo ha logrado con la cara de jugada. El otro, el otro lado, los organizadores del PayFood están arreglando ya las porterías, porque se va a ser que vienen las semifinales. Ahí vemos el número once, que está castigando. ¡Cuántos! ¡Fuera, fíjate! 40 segundos. ¡Cuarenta segundos! ¡Cuarenta segundos! Cuarenta segundos. Vamos a ver si vienen los cinco, vamos a ver si vienen los cinco. Vamos a ver si se mueve el marcador. Vamos a ver si se mueve el marcador. Vamos a ver el segundo lanzamiento y esto se pone emocionante. Se pone emocionante. Vamos a ver si se mueve el marcador. El marcador simplemente no hay nada. Simplemente no hay nada. Un punto nada más es la diferencia. 10 a 11. Un segundo lanzamiento. Vamos a ver si se mueve el segundo lanzamiento. Vamos a ver si se mueve el marcador. Vamos a ver si se mueve el segundo lanzamiento. Faltando dos segundos. Se mueve el marcador. La diferencia es de tres puntos. Cuando es tiempo. Escorto final. 11 a 13. Saldamontes. Saldamontes. No hay ventaja. 10 a 13 perdón. 10 a 13. 10 a 13. Saldamontes. 25 al sol. Hay tiempo. Se enfrentaron. Estoyfelizando. Listo, sale. Tiempo. Iniciamos. Son 12 minutos de acuerdo. 12 minutos de acuerdo lo que nos esta indicando el coordinador. Presentó bien. la final será de 15 minutos ya hicieron ya hicieron las acciones y ahí estamos viendo al equipo López defendiendo el número 11 ahí va a hacer un saque ahí viene el portero del equipo deportivo Vige defendiendo su único para evitar el portero de la portería estamos viendo el saque de esquina el equipo deportivo Vige el jugador será el saque de banda para el equipo deportivo Vige el equipo López el equipo deportivo Vige está circulando el equipo es el jugador la colota salida en las líneas y que el otro Vige ha disfrutado de hacer un momento de la lópez para tratar de la portería pero no había nada que tuviera la lópez para hacerse Vige en la portería del equipo de Vige le damos al equipo de Vige ahí este la lópez ahí una colota de la lópez mucha rapidez vemos millones ahí en la defensa de un disparo que realiza el elemento del equipo de Leones pero el portero suyo tanto para parar el balón ahí vamos que ahí la colota será un saque de banda que efectúe el equipo de Leones mayor fusión de la lópez que nos tiene el equipo de Leones eso es lo que queremos pasar estos instantes vemos que el deportivo Vige ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El jugador de Leones será cobrado ahí, el tiro indirecto, ahí está el pase para el jugador de Puerto Comigia, aunque se está quedando un poquito más por no caerse, porque está muy resbalosa la cancha de este lado, con la portería del equipo de los Leones. El jugador de Leones será cobrado en un pase para el jugador de Leones, pero la defensa del jugador de Leones es la perda y el jugador de Leones que está quedando un pase para el jugador de Leones. Con un regalito, ya de ahí, en ese momento lo que pasó, ahí está, ahí está el regalito, el jugador de guiones, los guiones, un combinado de profesores, ciudadanos, no sabemos que los dos evidentes es unidad, no sabemos eso. Bien, ahí está el 10, el jugador de guiones, el jugador de guiones, el jugador de guiones, para ponerle el regalito con mayor control. Ahí vemos ahora, el saco de banda, estará realizando el equipo guiones. Vemos que, pues ahora el partido se está perdiendo un poquito, un poquito más, tenemos el control, la tiene que tener más el equipo guiones, así que el partido mire, pues, se van a hacer como dispados, largos, pecanos, donde, pues no hay tanto peligro, como se pueda comentar, ahí el partido de los guiones, el jugador de guiones, el jugador de guiones, el jugador de guiones, de una manera, todo lo que va a regresar, lo que va a ir, de esta manera, continuar las acciones, que lo vemos, ahora la pelota, donde por todo lo viste, ahí está, ahí está, un anotos, los guiones, el jugador de guiones, el jugador de guiones, el jugador de guiones, pero deportivo mire, la media supera, esta vez, será un salto de guiones, para el equipo de guiones, Estamos viendo las acciones que realizan los jugadores, el portero atento para defender ya con los pies y evitar el peligro. Ahí vemos que el balón se estura, el cubo micro, también los vienes ahí atentos para... Ahí está un disparo que me dice, me quito los colores, a ver, me está pasando el árbitro. A ver, aquí es. Una más, ahí que... Dos, 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 dos. Dos, 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 dos. Dos, 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 dos. con el salto, toca con el primero, 4, 4, 4, está dormido, anoche subo el baile, despacio su motor despistado, 4 al corteo, 10, vamos a ver que hace 10, pasa compañero, toca, no nada, nos pasa nada, y damos un pase, qued sale el garoto, el garoto nos esta tomando, el garoto tiene puro, la sana parte sudepomia, nos está midiendo ahí y nos pasa nada,みたいos del Cielo un tío chamonero el equipo la exigencia al calvitero se va a tocar la defensa el defensa es trotera medio medio y el calvitero 10 10 y que bien y que malada seguimos el partido emocionante el final el final al final, hay el once, el once, el sorteo, el sorteo, el ciudadano Baguina, el siete, el diez, el diez, con un disparo, vamos a dar otro loco, defensa, el equipo de piñones, el once, el once, el compañero, pidiendo el vagón, recupera el veinte, el veinte del equipo de la clave, con su sorteo, está tocado, se organiza, se regala, no se dice cosas, pero la noche de hoy vienen amigos, los partidos son delirios, porque se regala, ahí está, el diez, el clave, el once, el goleador no pasa, el otro, defensa, toca el vagón, pase, traspase, no pasa nada, no pasa nada, y es un defensa, el cuatro, el cuatro al portero, cuatro al nueve, al diez, no sé qué número tres, pero, no hay algún número, otra vez al diez, que las diez, que las domig outside, que no seятся, que nos vienen, Mati, no pasa nada, un cuatro, cuatro a un dueapan, dos esta un corazón, cuandogen a una tarde, uno, el once, el once, el fuerteo, lo tiene queadar formation, esta es lo cual, kelp Sounds ¡Ahí están! ¡Ese es el 20! ¡Etoque en el campo al 11! ¡El 11! ¡Está con un buen disparo! ¡El portero está atento! ¡Atenso! ¡Razzo el equipo de Leones! ¡El 10! ¡Y volamos! ¡Bajo! ¡Está en el fondo! ¡Nomente! ¡El 8! ¡Etoque en el fondo! ¡1-0! ¡1-0! ¡Dónde está el descuido! ¡Etoque se falla! ¡Y el 1-4! ¡No pasa nada! ¡Ese es el portero! ¡1-0! ¡El marcador! ¡Otra vez el equipo de Leones! ¡La clave! ¡La clave! ¡Y Leones! ¡Y gol! ¡Etoque se falla! ¡Vol! ¡Etoque en el aire! ¡2-0! ¡Vol! ¡Leones! ¡Vol! ¡Vol! ¡2-0! ¡Vol! ¡2-0! ¡Etoque se falla! ¡No me hagas el equipo de Leones! ¡Vol! ¡Sombre! ¡Vol! 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 Camila, tenra, te presto, a Clarissa, vamos, es el juego del hombre, es el juego del fútbol, ¿qué hay en el fútbol? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, muchachos, muchachos, están dando, están dando al turno al turno, 3-0, 3-0, qué les está pasando, muchachos, están dando, están desorganizando, parece el Cruz Azul, y ahí está el tuyo, el portero, y los jugadores que no juegan, el damas es el defensa, el portero, 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 y ahí vamos para Lloris, 3-3, el portero, y yo creo que eso está más que restituido, pero cuando seguimos probando este partido, un encuentro bonito, 5, 5 minutos por jugar, 6 claras 8 horas, 7 janelas, es el imperio rico, tenemos queiziert fuera el abruptly, pero lo saferamos a nuestras tranquilidades, igual tenemos los lugares boquek, es ilegal, de la warto de tuya, mía, ahí está, y le ayudamos a ir al paraná a las 10 a las 20 adentro, ¡Ey, que son mis 10 y los piernas de hoy! Como hacen regras de célicos y eléctricos de la otra, les falta abontonamiento, no les falta, es abandonamiento. ¿Y el 24? ¿Y el 24? ¿Y el 24? ¿Qué pasa con 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 el 24? 10, 10, 10. Ah, esos chavos, se nos juegan, nada. No, ya tenemos 100 cosas de Dios y dispara ahí. Y el 4, vamos a más. Vamos a más juega y nosotros el 10, al 90, al 90. Al 90, al 90, al 90. Y no pasa nada. Seguimos con el 4, vamos a más. El 20, el 10, el 10 al 20. Se hace un buen destino. Vamos a dar el 4, vamos a dar el 4, vamos a dar el 4. Y el 4, vamos a dar el 4, vamos a dar el 4. Y el 4, vamos a dar el 4. Y el 4, vamos a disparar. Aquí es un saludo. Los 2, vamos a dar el 4, vamos a dar el 4. Entonces, el 10, el 10, el 10. El 10 es un 10, el 10. El 10 es un disparo, señor. Y las 2, vamos a dar el 5. Es el 5. Otra vez, el 10, el 9 es un 0. Me sabe bien, ya se está lanzó la gran campana de cuerpo. Manca el 10, el 10 es un 0. Mantando 2 segundos de fuego. Quien se trae como... Lo está avanzando. Que acaba de saber su celular ya, como son listos. Es el que llevaba la persona para pagar la luz. y 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 ¡Suscríbete al canal!